¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una noticia del Gozo War 4, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Allá vamos. Darlene, Pedro Fuentes, José, Tomás Aranda, Julio de la Rosa, Darren, Javier García y Ángel. Saludos si estáis. Ahora sí, empezamos. Tenemos las primeras imágenes del Gozo War 4. El nuevo juego del dios de la guerra estará mintado en la mitología nórdica. Amigos, hablar de la mitología nórdica es hablar de vikingos, así que es casi seguro que el fantasma de Esparta tenga que hacer frente a los dioses de la mitología nórdica. Dioses como Thor, Odín, Loki o Sif. Mi opinión. La verdad es que a mí personalmente me gusta mucho la mintación nórdica. Podríamos tener una nueva trilogía de Gozo War en PS4. ¡Boo! Gozo War 2 fue lo más bestia en gráficos en la PS2. Gozo War 3 en PS3 era impresionante. Imaginaros cómo lucirá el Gozo War 4 en PS4. ¡Menudo hype que tengo! ¿Vosotros, amigos, os gusta la nueva ambientación del Gozo War 4? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. ¡Adiós!